From Paris, DJ Phil B. presenta El Flow de Santo Domingo Hip Hop y Dembo Dominicano Official Mixtape El Flow de Santo Domingo ¿Y con quién más tú vives? Con mis dos hermanos Mi pregunta dime Discúlpame mi amor Yo no pregunto por nada malo Es que en ti siento misterios Que quiero descifrarlo ¿Aló? ¿Aló? Te estoy oyendo Tato mami ¿De dónde eres? Desafiado pero yo vivo en Miami ¿Y qué tú haces aquí? De vacaciones en la escuela Por favor llámame ahorita Voy a hacer algo con mi abuela Ok, eh, guarda mi número ahí Que yo te voy a tirar ahorita Tato mi amor Amor por accidente Fue lo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez sónica Cómica Sólida Acústica Cáustica Trástica Que forma Una historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor De amor Y que mañana Y mañana por la noche Oh oh Mami chuli Porque tú me desemboches Porque tú me quillas Siempre me desesperando Es que Santiago De amor Mami, tú crees que es jugando, pero en serio, dime, vamos a salir, Catira. Tú vienes y cuando tú estés aquí, tú me tiras. Mierda, pero está aquí ya la tipa. Un accidente fue lo de esta historia telefónica, donde hubo una química que cambió la crónica. Y a la vez sónica, cómica, sólida, acústica, cáustica, trástica que forma. Una historia de amor, de amor, de amor, de amor, es una historia de amor, de amor. De amor, de amor, de amor. Aló. Ey, los inconscientes. Ey, metrolo, dame luz. Un chachi. Tú no sabes que yo te llame los otros días, coño, pero vean que el número 8-09-8-29. 8-29. Mierda, por eso fue que yo llamo una tipa en estos días, una calle de peluche, ya tú sabes, una vaina acelerada. Eso baja, eso baja pa' Santiago y de todo, y ya tú sabes lo que es. No, no, yo paso por allá, tú sabes que lo que es, tú sabes que estoy medio quito, espérate que la tipa me está llamando ahí. No, dale. Aló. Aló, papi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, mami, tú. Bien, gracias a Dios. Mira, yo quiero darte una noticia. Una noticia. ¿Cómo así? ¿De qué? Es que ya no sé cómo decirte lo que. Buena o mala. No sé cómo es solo todo. Eh, pues dime, dime, ¿qué detrás de lo que es? Papi. Papi. It made me think a verse to me that ho said It was all good a week ago, demon low Living la vida low, demon low Shut it down where we would go But when your cheese is low and need some dough They be at your door with the heaters low Snitching like you don't want your seeds to grow But know the D's are no, you're locked in the P now You ain't had Cochran, I copped and you beat Trow I would've got you a beat down But everybody know you got the cops and your speed down You better drop when you see cow You could be schema dip, you're not gonna be damned Snitch nigga, snitch nigga die 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 Snitch nigga didn't tell you it's a check on me Please don't tell on me Snitch nigga, let me read this Maki Please don't tell on me Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todos aquí Y estamos todo el mundo aquí Y me cansé de comer arroz blanco con huevo frito Y ahora desayuno revuerquillo en langostino El dinero es el tiempo, el tiempo es el dinero Entiende, no pierdo mi tiempo en lo que no vale Tú me roncas de torques y nada sabes Por más que jales, nunca te sales Tú estás leído, conocemos todos tus males Por más que jales, nunca te sales Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí Universidad no me hables de eso Yo voy a cantar, voy a buscarme un par de pesos Y hacerme millonario en el proceso Invertirle igual, ya no el contable sabe de eso Y sigo dominando en esta pendeja Desde mi 19, el mejor en esta pendeja Me acuerdo cuando antes no tenía na' Y ahora tengo que tu madre quisiera ser mi mamá Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí Nos queremos ratas en nuestros cobrillos, mucha lealtad hay en mis cobrillos, es mejor que ante tus razones, de donde tú eres sin cojones, me tienes. Nos queremos ratas en nuestros cobrillos, mucha lealtad hay en mis cobrillos, es mejor que ante tus razones, de donde tú eres sin cojones, me tienes. No quiere morar casi en el trocadillo No quiere morar casi en el trocadillo El remix Spanish version Quedo para el fin Clínico En esta ocasión la vermelada Yo me crié en un callejón Y un barrancón ahí en San Carlos Por eso se me nota el tigreaje cuando hablo Solo los tigueres entienden mi vocablo Plátano, viveré y un para matarlo Orgulloso de mi tierra, eso nadie puede dudarlo Allá afuera se vive bien, pero le hace falta el patio Dominicano, bacano con los colores La tierra, los peloteros y los mujerones Tierra de rompedores que se han buscado la funda El dominicano tira pa'lante, no te confunda Tiene su rango en Europa y en New York City Si le das la luz, tumba la puerta sin wiri wiri Reza en peace pa' caballo y beber Legado sigue, dominicano forever Por siempre mientras respire la mejor tierra del Caribe Ahí reside la mente de la gente que en la Gran Manzana vive Santo Domingo La tierra más linda del mundo Bueno, me nací yo Santo Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Santo Domingo Yo nací en República Dominicana, mi pana Comiendo ya ni queque de huevo por la mañana En la esquina con los tigueres bebiendo mamahuana Y helado de fundita de donde doña Ana La tierra, los honroneros y los bachateros Tierra de guir y tambora, de merenguero La playa más bella Están en mi tierra, las mujeres melmosas Son las de Quisqueya Ganja, arenas blancas Aguas cristalinas Un tro de Megadiva y tambora Joseador y apoderado de su zona Te dicen a buen tiempo A todas las horas Todos los magnates se acercan aquí Para visitar la tierra de la esencia tropical La mejor bandera y nunca te hago en venta Igual que la mermelada que la representa Santo Domingo República Dominicana La tierra más linda del mundo Fueron de las y yo Santo Domingo Cuando estoy lejos te extraño No hay nada como tú Santo Domingo Si las estrellas del cielo se pudieran comprar Yo compraría el sol para un ser tan especial Como tú tan linda y bella Doncella preciosa Tú eres una rosa que nunca se marchita Tú eres bonita Tan cariñosa Tan coquetica Tan amorosa Tú mi cosita Mi bella esposa Tan tiernecita Tú eres una diosa La goza mayor de la constelación Te adoro Amo mi relación contigo Porque vales oro Tú mi vaquita Mami yo soy tu toro Yo soy el pirata Y tú eres el tesoro Que yo encontré tal vez Porque te merecía Encontro el amor que no encontraba ni la hacía Llégale a la armonía Música con melodía Mira como tú conviertes un tigre con bujía Yo te amo tanto negra Tú ni te imaginas Quiero tu corazón No me interesa tu vagina Por ti yo pago doble Y dejo propina Por ti yo seco el mar Y enderezo la asesina Porque antes de ti yo no era nadie Tal vez un simple vagabundo Tú le das paz a mi interior Y a mi alma Como tú nadie en este mundo Bebé Yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Y por eso mami Yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso mami Yo No te quiero perder Tú eres mi linda mujer La que yo amo en la vida Por eso mami Yo Montero 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 N expenses Dos locos viviendo Una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Que se aman en el amor, tiene que vencer Que se aman en el amor, tiene que vencer Que se aman en el amor, tiene que vencer Fuera de coro, fuera de coro Pero lo bonito es que es blanquita con culo Blanca con culo, blanca Blanca con culo, blanca con culo Blanca con culo, blanquita Ella tiene la carita con culo, blanca con culo, blanca con culo Realita, a mí me encanta tu nalquita Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo Tiene el pico bueno como la de guachipita Y yo soy blanquita Con razón los de materialita A mí me encanta tu nalguita Ella es bacana, yo te lo aseguro Tiene un flow, cocolo, 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 cocolo Fuera de coro Pero lo bonito es que es blanquita con culo Ella es bacana, yo te lo aseguro Tiene un flow, cocolo, 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 cocolo Fuera de coro Pero lo bonito es que es blanquita con culo Bonbon Productions De Francia a Santo Domingo A Miami Yo Bill De Francia a Santo Domingo A Miami Mira quien es droga De Francia a Santo Domingo A Miami El dominicano mas malo De Francia a Santo Domingo A Miami Llegó el moreno lindo Mano de piedra Solo con una izquierda Te saco la mierda El album viene No te me pierdas Vienes con DVD Una fundita de hierba Yo no soy tigre Ni privo en loco Pero mira No hay miedo De explotarte el coco Tirarte en la calle Con el culo roto En cuero Y llenito De sangre y mordo Pero Déjame dejarme de eso Necesito una flaca Que me tire un hueso Una que coma mucho pan Con queso Con tremendo culo Que me mames eso Ay Morenita con los ojos claros Que se los traga Cuando yo disparo Y si no va bueno Pa'l carajo Porque Juju ya no sirve Mucho pa'l relato Sofrito mamá Oye Sofrito mamita Sofrito mamá Todo el mundo al garete En la vecindad Sofrito mamá Andas con nosotros No estás en na 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 Sofrito mamá No me equivoces con nosotros Porque te puede perjudicar Sofrito mamá Oye que bola Me I just got back From Bogotá Beat nuts T-touch Con otro mamá Pa' ponerla To'l mundo Y a gozar What En los caseríos Me dice que el nombre Está encendido Mister Capicú Medio atrevido You know how I do Como un par de tiros Vivo And I kick that lingo Doing it from NY De Santo Domingo Cuba, Puerto Rico México lindo All over the globe They be playing a single Soy sincero con mis boleros Hablando de mi vida Y vos chinchero A esa gente le debo That head not shit Pa' que te rompa el cuello Sofrito mamá Peat nuts T-mingo Jito ni toca Sofrito mamá Aunque tiene las mujeres Vuelta loca Sofrito mamá Se ensotaron locos Con los ojos Odio la cosa Sofrito mamá Con esta pista sabrosa Sandungosa Y guapanchosa Sofrito mamá Hip hop on Requetón I'm the big gato Use a rap on La limusina Me lleva al avión And wherever we go La gente sabe la canción Si me ven la calle Say what's up Y sigue If you talking mierda I'm gonna give you a chicle Psycho less Más caliente Que pique Pregúntale a Tony Cause it's no secret Oye mami ven aquí Yo sé que tú quieres Un trago de Hennessy Ella le encanta la gasolina Fumando la medicina Party en la piscina Ábrete mami Let me get between Yeah Tú sabes This is not no juego Psycho less Tony toca This is fuego Sofrito mamá Sofrito mamá ¿Por qué? Nada como ella llena de un show, chico ¿Pero cómo va a ser? Se me acaba Me gusta, loco DJ TV Tenemos que cambiar eso Porque la gente te ve así Tú eres un artista Yo me amo Desde París El poeta callejero Calle Luján Yo vivo en mi burbuja Desconectado de todo Todo el mundo tiene una Blackberry Menos yo A veces los problemas No me dejan concentrarme Y tengo como siete semanas Sin recortarme Mi olla no termina Y eso me desanima Demasiado autoestima Mierda pa'l que subestima Con tu chismea Don Francisco Y el show de Cristina Nino no le para el nino Y quítate que voy pa' encima A pipa pica pollo chino Si estoy coestina El ángel dice Que hay mucho talento Y poca disciplina Con mis rimas Pienso conquistar hasta la china Como el fockel a la china Como baby in a la china Yo no sé por qué te inventas Como un loco como yo Como un loco como yo Sin irlicuando las dos Saquen una como yo Como un loco como yo No dejes que alguien tu rabia Como un loco como yo Como un loco como yo Poeta lo mató Luya lo mató Con nosotros dos no Con nosotros dos no Tus canciones suenan viejas Tus cotorras tienen cana Hay un especial de soga En ferretería americana Ya no somos pana Desde el día en que tu hermana Se desacató Y vino mi tiana Dale sana sana Culito de Toña Ana Si no me da mi cuarto Hoy no hay marido Una mañana Rana que tú ganas Condema de porcelana Si se rompen con el loco De San Juan de la Maguana Alócate mi pana Y ven a comer con tu dama Que te voy a dar Pa' que te haga socio De Plaza Lama Tú coge valor cuando te bebe Un especial de brama Moreno no pisa el cable Ni camina por la grama Talento más progreso Por envidia igual la fama Entre panas que dividen Por una gorra bacana Conocí la fama No falta andarme en mi cama Y vivo tan lejos Que el periódico hoy Me llega mañana No sé por qué te inventas Con un loco como yo Con un loco como yo Sin mil y cuando las dos Saquen una como yo Con un loco como yo No dejes de que tu rabia Con un loco como yo Con un loco como yo Poeta lo mató Luya lo mató Con nosotros dos no Con nosotros dos no Esta noche yo salgo Sin miedo entregado a los que vengan Me cuida lo que cargo Bebé reza por mí Pásame el alma y el reguardo Que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame de pie Dale traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo a ser mal a la calle Y disfruta como si yo estuviera Tengo que irme Pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame de pie Dale traigo un regalito a tu cartera Bébete el clavo que tengo guardado Si algún día no estuviera Tengo que irme Pero sé que mi bebecita me espera Yo sé que usted no quisiera Pero mañana me pide lo que quiera Estoy peligroso baby Estoy en lo más buscado Pero tu corazón es lo mejor Que me he robado para mí Yo hago dinero todo lo que veo Tú eres lo importante Que guardo como un trofeo En el centro de mis palmas En el centro de mi alma Tú me haces cerrar los ojos Para yo sentir la calma En un instante Mi único tranquilizante Me llevan preso Y a sobornar comandante Pa' que suelten a su negro Me alegro Nunca le doy importancia A lo que dé en mí Y diga el suegro No Ella corre conmigo Cubre mi falta Yo salgo a traer dinero Porque aquí eso nunca falta Bebé Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame de pie Dale traigo un regalito Yo salgo a tu cartera Bébete el clavo que tengo guardado Si algún día no estuviera Tengo que irme Pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Ay no, 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 no Baby no sufras por mí Yo estoy buscando mi porvenir Esta es la calle y no puedo salir Tú sabes estoy trabajando Pa' ayudarnos a los dos Pa' no ser clavos del reloj Y vivir conmigo Que esta noche yo salgo Sin miedo entregado a lo que venga Me cuida lo que cargo Bebé reza por mí Pásame el alma y el reguardo Que esta noche yo salgo Que esta noche yo salgo Me espera Pero mañana Que esta noche yo salgo No, 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 no Pero mañana Que esta noche yo salgo Uh-huh Precisa y'all So they take me Feel so good Uh-huh You know to come up Stack it right Put the gun up Laugh, get nice Split the blunt up Pray blue and whites Don't run up Remain humble You see the change When the reins come through When all the fame ups your game Cause your name's my boo The chicks notice Fuses like hypnosis It's ferocious When broke niggas get focused The cars come out Bottoms at the bar You know you're large When you in car Can dodge a drought But here's the twist up With beef and the money mix up Skirt slip up A few fights Few stick ups Then one little thing Just leads to the next And here come them hot boys The greed out your neck Now you gotta pack up Flee from the rest And just a week ago You was free from the stress I guess it is what it is Creeping on the come up Precisa y'all I'm from the place where hardcore is beautiful Creeping on the come up Precisa y'all I'm gonna take you I'm rather unique I'm from the place Feel busy Feel busy Si él no te quiere Y él no te abraza No eres un tratante Y vetele ya de la casa Ya estoy yo Pa' que suelvete con todo Yo sé que el tipo falló Yo no soy lo mismo Mamacita Si él no te quiere Y él no te abraza No eres un tratante Y vetele ya de la casa Ya estoy yo Pa' que suelvete con todo Yo sé que el tipo falló Yo no soy lo mismo Mamacita Si él no te quiere Que tú buscas con ese golpe Si él no te quiere Y él no te abraza Y él no te abraza No eres un tratante Donde hay gente Que quieren abrazarte Y amarte Y mucho amor Demostrarte Y yo loco Por estar contigo Yo te quiero No como amigo Y él que odia Cuenta conmigo En tiempos de frío Voy a ser tu abrigo Oh, oh, oh Yo solo quiero Que tú te sientas bien Eh, eh, eh Que no te maltraten No Oh, oh, oh Yo solo quiero Que tú te sientas bien Eh, eh, eh Que no te maltraten No Si él no te quiere Si él no te abraza De aguantar tu larga Te lete la caga Que aquí estoy yo Para subirte con todo Yo sé que el tipo fue yo Yo no soy lo mismo Mamacita Si él no te quiere Si él no te abraza De aguantar tu larga Te lete la caga Que aquí estoy yo Para subirte con todo Te lete la caga Mira Te lete la caga Ay, 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 yo Niggas get mad Cause I may slay They ho But I don't wanna Let these AKs go Stop face fighting me Like your face frying me Besides what I need With a number of case Fire me Nigga what I need Is a ounce of good chronic Unbelievable amounts of hypnotic A shorty with a ass That bounce like hydraulics And a nigga is straight As it's a clock Yeah This your song, ma Yeah, come on, ma This your song, ma We can get it on, ma This your song, ma This your song, ma This your song, ma How you doing, ma Yeah, come here Where you going, ma What up? You in the rush? What's going on, ma You can keep going, ma But in this cool world You gonna need a man That's thorough To keep you warm, ma You and me We can take the world By storm, ma So let me have your math And then I'm going, ma I'm having an after party Later on, ma So you should cancel Whatever you was doing, ma We can get a telly A visit and get it on, ma You with it I hit it The six and the more, ma You ain't hear the song, ma Yeah, I'm a dog, ma So if you ride with a plan Then come on, ma How you doing, ma This your song, ma Yeah, come on, ma This your song, ma We can get it on, ma This your song, ma This your song, ma This your song, ma Yeah, me and you It don't get no better What we can do It don't get no better All out It don't get no better The money of the first time Mi vida completamente Y respeto ¿Por qué no admites Que esto no tiene definición? Que lo tuyo Llevarle la contraria A todo Silencio Habla Y suelta Tu pensamiento Pues lo que lleva dentro Es lo que yo siento Me desengañé Me desengañé Porque en el mundo Hay demasiado malo Y nadie se puede creer Nunca tanta farsa Imaginé Ya no me van a usar otra vez Por eso fue que me quité Yo ganas de ir Y canción para fluir Con mi corazón En el mundo En el mundo Hey, this is some wild shit Some out of fucking shit, man This, yes Throw some Some of the bean guy shit Okay, I'm reloading again Dímelo, dímelo Papo, papo This, that gang bang Bang, bang, bang Vato, vato This, that Coño, coño Diablo, papo Tu tá loco, muchacho Tato, tato That disco, disco Eat low, bimbo Marengue, salsa Limbo, limbo This, that Hey, papa Que pasa Get to get in Maricongi Like, hey, nada This, that You try, mate Tu madre I wound up in a dick somewhere Tu sabe My niggas blow up Like, aloha, aloha Big gun Send shots Like, toma, toma Then peel off Like, hola, hola No shells left From the pistola No, la This, that I can lean, though See, I mean, yo For you, too I bendito Okay 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 We reload it again Okay 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 We reload it again Okay 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 We reload it again Okay 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 We reload it again Hey, hey, hey Yeah, yeah, yeah That's what the fuck I'm talking about, nigga Yeah, who that? Who that? Jail rider? Hey Yeah, nigga He'll do Dominican, son Suspect hard, nigga Come on Mira, mijo Si, my estilo Es Louie Chui Si, está frio Ah Come to your block With three amigos Lay down Tu madre Padre Tia Tio Nis Padrino Tu Chui Tio B Tio 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 En other words, y'all did come for the dawn I fled a 40 long from here to Autobahn Okay, okay, okay We reloaded again, pace, pace 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 Stand up, hold up, stand up Brooklyn Stand up The P.A. Stand up The P.A. 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 The P.M. The P.A. The P.A. The P.A. The P.A. And this is the P.A. Which doesn't melee me because it's mine 텁 We're the P.A. Cero pa' los holoperos y frecos, dame eso, money comes ingles, he in Spanish Nigga, I'm like a Jay-Z duet, two voices, one talent, ya tu sai, who is I, mister, one dilemma Te caigo en tema, rompete la madre, fly pa' arriba, sube pa' la nube, yo screw this No soy boricua, soy un combi, papá, strictly puré Puff en yerba, en la, presidential sweep with two headbots Me botellas, seis condones, beat nuts and magic, go on, we the shit, logran mojones Manos arriba, sigue la familia, manos arriba, sigue la familia, manos arriba, sigue la familia Manos arriba, sigue la familia, we next one in the motherfucking beat now Ty, latenach, lo, baby, Karen Nickel are pages,tv city city wheel, girl come, you take me, no, bitch SheD, her mama No estás enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. DJ, ¿sí o qué? Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no estás enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento de un ático. Ella no está enamorada de mí. DJ, uh, uh, uh. Pero le gusta como yo le doy. Por eso ella llama a Don Miguel. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no estás enamorada de mí. Oye, el sistema. Cómo ella lo hace. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Oye. Dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Hemos hecho de todo. Muchas posiciones en la escalera. Amarrado en la cama. Yo encima de ella. Amanecimos en la mañana. Y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice, wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado. Porque ni el camasotra se lo ha inventado. Oiga. Me la comí en barra. Más cara en pecado. Ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. No estás enamorada de mí Ella no estás enamorada de mí Devoradora, tú me devoras Cuando lo mueves, qué partidora A veces me ignora y a veces me adora Chapeadora, tú cobras por hora Y a todo hijo no enamoré Pero pa' mí que tú me atracas Pero yo soy el que te pone a chipiar Amigo mío, tú la conoces Ellas son ropa cara y viven a lo fucker Con nadie se compara, lo saben en su bloque Lo seo para ella, es un deporte Ok, Louis, Gucci, Gucci, cabana Su marca poco cara, solo se compran con lana Se vuelven millonarias de la noche a la mañana Cero sentimientos, ella solo quiere cama Ay, si te estás quitando todo Dedícale el coro de esta canción Cuéntale lo que está pasando Ella le gusta lo que Porque su jevo no le compra nada Oh, qué chapiadora Oh, son chapiadora Abusadora, joseadora Manipuladora y con mi cuarto te asesora Como el internet tú exploras, sin importar la hora Tú eres como un teléfono público, tienes que meterle cura Oye, ahora se rumora que tú quieres ser mi señora Que ya no va a montar motora, ni va a amanecer en el Bora Bora Déjame dejar a la Dora Chapi, 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 chapiadora Tú cobras por ahora Ella le gusta lo que Porque su jevo no le compra nada Oh, qué chapiadora Son chapiadora Ya no va a montar motora, ya no va a montar motora Ya no va a montar motora, ya no va a montar motora Ay, girl Kidding, I'm with it Here it go Go So, girl Let me see You get low Dead gone, sit it down, baby Dead gone, sit it down, baby Oh Prince Royce It's new Dog She got me stuck on the feeling She got me stuck on the feeling I like you talking nerdy I like your stupid love You like the way I hold you When we are falling in love In love Mami, yo sé que c'est It's love DJ Philbiocontrol I don't wanna come back up Girl, I know you're a handful Cause you know what you like You might be hard to handle But I'ma show you tonight Tonight What it's like What it's like When you're Stuck on the feeling You just can't stop Once it's enough Better lock this down Better box it up Gotta work me out Make it real Gotta make it count Get stuck on the feeling You just can't stop Once it's enough Better lock this down Better box it up Gotta work me out Make it real Gotta make it count Get stuck on the feeling Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Es que yo quiero que prendan, quiero que prendan esa vaina, es que a todo el mundo le gusta, y no queremos marear, en Washington High, trae hasta Wi-Fi, y en China, los chinos, marear, trae la Juga, es que yo quiero que prendan, es que yo quiero que prendan esa vaina, es que a todo el mundo le gusta, y no queremos marear, con cuatro mangueros en mano, para el party como bombero, en vez de apagar el fuego, el mamu, maldito humero, si prohíben la Juga de rapero, pasa a guerrero, porque por la misma Juga, dejo la cerveza Homero, Hey, quiero hook, chale, hey, quiero hook, chale, hey, quiero hook, chale, hey, quiero hook, chale, hey, yo quiero que prendan, es que yo quiero que prendan esa vaina, es que a todo el mundo le gusta, es que a todo el mundo le gusta, es que nos queremos marear, es que la vecina de al lado le dieron pao, porque yo mareado, la llevé botao, pasé a buscarle sensación y tabacotao, Me encontré con DJ Lobo, le dimos right now Hookiao down Perdí lo que había apotao Si usted está chochao Tengo los Ben Brown Chilao down Mariao, mariao Sin cuarto, borracho y almao Hey, quiero hooker, chale, hey Quiero hooker, chale, hey Quiero hooker, chale, hey Quiero hooker Yo me quiero marear Yo me quiero marear Yo me quiero marear Yo me quiero marear Vale, vale, vale Quiero marear El delincuente que me pone demente Yo sé que yo te gusta Que tú quieres córreme Dale, ven, ven Que yo quiero que tú me rompas Dame con la vaina que me pone rabiosa Yo no estoy borracha, pero estoy peligrosa Esta noche me la paso dando pila de bolas Sabes qué me pasa cuando baby tú me rosas Me pongo como el molondrón, un poco babosa Rosa, rosa Rosa, 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 Yo sé que yo te gusto que tú quieres comerme. te quiero decir que tú eres señorita, tú eres señorita tú ves señorita tú eres 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 señorita ahora no me digas, diga que no eres de nada, yo la quiero flaca mal y que te gusto a tu auditorio 100% tígerie nami tú no eres señorita Deja el coro, deja el cotice Esa falta corta que tú tienes no es lo que me dices Eso no es lo que me muestra tú tumbao Y esos pantyajolteao No son de quien tú nunca has probao No me digas que por ese marco los no han abegao Y que la carne buena que te tiene son desarrollao Ponte clara, que ya tengo los cables cruzao Y que me quiero bajar esto aquí como un tanque pichao No abandone, que me sepa de 200 posiciones En la cartera mi carnet de identidad son los condones Por tu cara, parece que ni un cuarto te ha partido Pero yo sé que papá es que un macerro recién nacido Elemental, esa clase pila a mí me hace pensar Que si ese es mi regalo, entonces lo voy a destapar Yo sé pensar, yo quiero hacia abajo, te canto falta Y de campo a fuera, es como un chef la salsa ¿Quieres que te pone a sudar? Hay que decir que tú quieres pa' mí Hay que tú gustas cuando te pones pa' mí Poramba, poramba, poramba Poramba, poramba, poramba Poramba, poramba, poramba Poramba, poramba I'm something like a phenomenon But still dumping whenever the drama's on Y'all hustlers can't eat fit meals And it feels something like when it's Ramadan Hope you chumps been walkin' with armor on I'm who they jumpin', two colohama's on Something's turnin' it's mama on I love to see rumps and ferro garmothons Better look grump when you got pajamas on Jumpin', let's hit the Bahamas, ma And it's crump whenever I'm on a song Pumpin' like bomb, ba-bomb I'm particularly picky when it come to Licky Licky Have them slidin' off them Vickys quickly Under the durag, icky, sixty It's the hip, no, it's sticky, icky I said okay I'm fly enough to do better But pimp enough to not give a fuck I'm dub enough to do better And gangsta enough to not give a fuck I'm hustlin' enough to know better But ballin' enough to not give a fuck Yeah, old enough to know better But young enough to not give a fuck I'm introduced to your women friends Cause I buy double deuces to rent a bin Like they boost me by Timbaland I have to remind Since I got drafted and signed Y'all players get used to the scrimmaging Not one of the Jesuses got lemon jeans Know y'all lips gon' get loose like y'all feminine I prove letting loose with the semi-kin Boost my adrenaline You never had no use for that limb again Half of my roots is Dominican Fabuloso 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 Lo que tiene el limbo Que lo que tiene el limbo Que lo que tiene el limbo Que a todo el mundo lo desacato Todo el mundo entregado bailando la vaina La competencia de quien es que manga Tú en tu máquina y yo en la mía Tú con tu Jordan, pero tú estás atrás, yo estoy en creatin Tú estás cloro, que me la rojo, pero no me enamoro en la disco Todo el mundo con el bumbum, de vaca me voy pa' Cancún Tengo el F, tengo el C, pa' que me brechen como alunito ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el limbo ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el limbo ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? ¿Qué diablo es? Lo que tiene el limbo Que tú me llames, que tú me llames, que tú me llames Que me digas venga búscame, venga búscame, venga búscame Que tu papá no vaya a mandarme, dame Si contigo quiero quedarme, dame Oye, ¿cómo es que dice? Tengo el celular en la mano, esperando tu llamada Pero el celular no suena y eso mami no me agrada Tu perfume de marca Chanel, tu cartera de marca Prada Es pa' dale pal VIP, que tú no eres de la grada Si contigo quiero quedarme, mami No quieres cerveza, lo que quieres chiva Vale, saca taxi, pégate la barriga ¿Ready me? Y si te pongo tu chiva, tú me lo baila Wiki Wiki Y si te pongo el wiki, tú me lo baila Y si te pongo tu chiva, tú me lo baila Que lo que es chula, yo no soy hippie Vengo con el flow del mismo creepy Él te da cerveza porque él es trippy Yo te doy wiki y te saco hasta los pipi Pero morena, cógelo easy Todavía hay pilas wiki Oye, ¿bacá tu tiempo te pasó? ¿Quién te mató? Doble J.J.Crow Nipo Oro 24 en la casa Wiki 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 Y si te pongo el wiki, tú me lo vas a dar Este wiki fue joseado, pa' que tú eches pa' atrás Yo lo compré pa' que le dé pal de patadas Tú lo que andas buscando, que te mande yo a matar Quedate, amarrate, soltate y quemate Pa' que tu tía baje y mate tu baje Entonces dime, dime, tú no me lo vas a dar Soy un fraca tan pelado conmigo, tú te vas a bailar Oh, my God, it's that Mo Salabana You've got to talk to him Excuse me, sir Tú tienes sed, bebe agua I'm American, I am President Obama ¿Qué? ¿Tú quieres una brama? No, Obama No, 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 repite de nuevo, mama Oh, my God, I'm American, I am President Obama Chupilupi, ¿qué es tu mamá? Espérate, que me llama mi pana Conocí una americana Los manos rubios y las piel rosadas Pero lo que quiero es pelarlas Le puse un ojo pa' darle alas Ella está buena Sí, se ve de gala Ella se ve dura Se ve bacana Oh, my, pregúntale, si tiene hermana Mmm, no tiene nada Tan speaker, traduce que te copio Me dijo tu moro y le dije tu no creo Diablo, tú sí estás loco ¿Qué? ¿Que si la conozco? Listen to me, motherfucker Oye, conoce a TaloFucker Ya, le llegué Yo, window Vista, boludo Los dos 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 Whatever, let's just go to Robilu Listen, I really really like your tattoo No, I really really like your tatuaje Mosa, I want you, but you don't understand Mosa, I want you, but you don't understand Mosa, I want you, but you don't understand Mosa, I want you to be my man Ay, pero Dios mío, mami, pero qué Pero ven en Chapacá, ven, dame tu número ¿Y qué? Te pedí tu número ¿Para qué? Para llamarte ¿Cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para involucrarte de una vez Te pedí tu número ¿Para qué? Para llamarte ¿Para qué? ¿Cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para involucrarte de una vez Pero ¿y qué juez? ¿Y qué baila es? Pero yo no soy un cuco, muchacha Yo no te voy a comer Yo quiero ser tu amiguito Ve, dame tu numerito Para cuando te sientas sola Mami, darte tu consejito Mande a pedir su número ¿Para qué? Para llamarla ¿Para qué? ¿Y cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para robármela de una vez Quiero su número ¿Para qué? Para llamarla ¿Para qué? ¿Y cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para involucrarla de una vez Mami, mira Yo te sigo en Instagram Y te veo muy triste Vamos a hacer un corito Mami, pa chete, pa'l de chiste Tú estás muy cansada Te noto, estás estresada Yo te doy un masaje Mami, eso no me cuesta nada Cuando tú te encotices No, no, echa pa' allá Te pedí tu número ¿Para qué? Para llamarte ¿Para qué? ¿Cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para involucrarte de una vez Te pedí tu número ¿Para qué? Para llamarte ¿Para qué? ¿Cómo que y para qué? ¿Y para qué? Para involucrarte de una vez Yo quiero tu número Pa' poderte llegar Sin mucha bulla Chilindrina por el WhatsApp Discretamente El mesero te va a llegar Y tú disimuladamente En la servilleta lo va a apuntar Y ya Seguimos usando No estamos involucrando La noche se acaba Y este trigueño se está ligando Seguimos gozando Se sigue bebiendo La tipa se puso pa' mí Y ya está amaneciendo Pero mami, pero no te quillillen Dime, te va de esta que te que ahora Pero mami, pero no te quillillen Dime, te va de esta que te que ahora Está que te que ahora Los mami no quieren de la gente Que lo que quieran es joderte Ellos lo que quieren es que tú me tomes los dientes Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa, no me dejan antes de la gente Mami, pero no te quille Pero mami, pero no te quille Dime, te voy a decir que ahora Si, y el chapaca Ven que este trigueño a ti te quiere Y oye, esto casi te deja de llegar Y te deja de acariciar Seguro que con Carlitos hoy tú te vas Mami, suelta ese tipo en banda Siempre te pega cuernos Siempre te mete el cuento, no está pa' ti Mami, suelta ese tipo Siempre te pega cuernos Siempre te mete el cuento, no está pa' ti Mami, suelta ese tipo en banda 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 Oye como que mi abuelo me llama Yo soy el jefe Gerard No muerda D.N.Y.M.U.S. Mora Reyes Mi Uy Ya 925 Records Rodolfo DJ Brea Con su aplicación a cuarta Yuli El Combo a los 15 HelloFocusMusic.net El Buya al mandito DJ independiente El Otro Bando DJ Lobo Lostraficantes.com Nueva Generación Arturo Ross DJ Aneuti Jordano DJ Internacional Da GDM Super Don